Dilo, gloria a Dios, gloria a Dios, otro, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, santo es que vive, bendito el nombre de Jesús, con todas las pruebas, con todas las vicisitudes, con todas las problemáticas, con las finanzas literalmente en el piso, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. No dejo de adorar su nombre, oíste, oíste. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima. Amén.